O los reflejos que tenemos, abrir la puerta que la gente conozca su oficio, muy bonito y nos abre puertas en el campo de trabajo, fuera y dentro de nuestro país, pero no sé, con nosotros es José Carmelo Lópezas. A propósito, siempre pregunto algo, ¿cuál es el plato típico de la carne de Valle de la Paz? ¡Adiós! Por allá te dijeron, fiquen, está casi lo cierto, ¿qué más? Bien, no, 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 va muy bien, ¿qué más? Claro, dígame. ¿Qué más flasos hay? ¿Cómo? Chico frito Chico frito Arriba a los teléfonos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Ya está? Ok Ok, supuestamente eso es lo único Lo único que se come aquí No, ahorita dicen, no, cuando no hay Cuando aplique, se come fricolla, ¿no? No, nosotros decimos que somos muy limitativos en esas cosas Ok, ¿cuál es el ato nacional de Venezuela? Ah, para mí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es el ato nacional de Venezuela? ¿Qué más? Cuando coja el ato nacional de Venezuela ¿Qué más? ¿Cuál es el ato nacional de Venezuela? ¿Cuál es el ato nacional de Venezuela? ¿Qué más? ¿Qué más? En el norte se prepara exactamente igual que en el sur En el este se prepara exactamente igual que en el otro Si no ocurre así, no existe un ato nacional El día 19 de noviembre Tuve la oportunidad de asistir a un conversatorio Dirigido por la sanadora de Golmet y mulatos de origen El cual estuvo dirigido por el chef historiador José Carmelo Oropesa Y estuvo comprando muchos datos y rompiendo muchos paradigmas Y desmintiendo muchos mitos sobre nuestra comida venezolana Tuve la oportunidad de asistir a escuchar muchas cosas referente a él Y sobre lo que impartió hacia los alumnos del Liceo Juan Pablo Pérez Alfonso Quienes tuvieron una participación importante Asimismo el chef José Carmelo Oropesa estuvo compartiendo con nosotros Parte de lo que fue este conversatorio ¿Es usted la idea? Acompáñanos Hoy estuve en un conversatorio con el chef Gastrónomo Aparte eso, Batman Marista Licenciado Oye, chaval, tenemos un currículo más grande que cualquier No, no, no Es lo normalito Es lo normalito ¿Cuál fue la intención de ir a los consultorios que hubo al día de hoy? Tengo entendido que hubo dirigido especial a unos alumnos de una escuela que estuvieron aquí presentes Y fueron opinando, dando su aporte Bueno, en un principio era despertar la inquietud sobre sabores olvidados No, sabores olvidados porque nosotros tenemos muchísimos platos aquí en el país En especial el estado ubárico Tiene aproximadamente unos veinte y tantos platos Y solamente conocemos cuatro o cinco O sea, tuvimos preguntar a los chicos y te diste cuenta que era eso Y algunos se han olvidado Y algunos se han olvidado completamente Tuvimos que desenvolver cosas como por ejemplo la de la Cercera Pascua O el restaurante primero de mayo Unas cuantas cositas por ahí Y fíjate que resultó bien interesante el conversatorio porque terminamos con una charla motivacional ¿No? Es cuestión de despertar las inquietudes que tienen los chicos Tratar de escucharlos también ¿No? Hay indicantes, llamémoslo de indicar que tengo los educadores Yo no las tengo Y yo les puedo decir a los chicos y esperando el feedback que ellos me den Y fíjate que la mayoría salió muy animado de acá Con la creencia cierta de que pueden lograr cosas Y es que es verdad, pueden lograr cosas La cuestión es intentarlo Intentarlo y una vez más intentarlo Otra cosa Recientemente viniste y estuviste traiendo nuevas propuestas Sobre lo que es licores artesanales, barras y barismo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal es la actividad? Bueno, en barismo tuvimos aproximadamente unos 18 personas Que fueron 3 días espectaculares probando café En uno de los establecimientos emblemáticos de acá de Valle de la Pascua Y en licores artesanales fueron unas 18 personas nuevas Que quieren emprender, hacer sus propios licores y comercializarlos ¿Por qué no? Es un emprendimiento como cualquier otro Y en el caso muy en particular de Bartender Fueron aproximadamente unas 14 personas Bien, entonces la cuestión es traer a Valle de la Pascua Para que uno tenga que salir hasta Caracas, hasta Valencia, hasta Maracay Y adaptarlo aproximadamente a los precios que pueden ser manejados en el Valle de la Pascua Rompiendo muchos mitos Rompiendo mitos Yo creo que no son mitos, son paradigmas La gente cuando uno le explica a qué sabe el café A qué sabe el café y le dice O sea, no sin azúcar por lo menos, o tomate no sin azúcar Enseguida la gente comprende, oye, de lo que me estaba perdiendo Se vuelve más selectivo y empieza a pedir un café con nombre y apellido Quiero eso, quiero algo, lo quiero de esta manera Y al volverse más selectivo entiende algo sobre la calidad del producto A veces incluso puede empezar a preparar cosas mejores sin salir de la casa Claro, por hecho hay mucha gente que ni siquiera sabe usar correctamente lo que es la... La greca La greca Casi explicamos y no vamos a demostración Creo que vamos a subir un video por las redes sociales de la Zanahoria Borbé Y las redes sociales, si mal no recuerdo, de un dato de origen que es nuestra empresa Entonces vamos a desarrollar unos videos más explicativos Por ahí vienen una serie de cápsulas radiales Estamos ya grabando en Maracae Esas son cápsulas que en un momento dado alguien patrocinará El que esté interesado en cápsulas radiales Y esas cápsulas radiales son más que todo sobre algo que nosotros hemos denominado El anidotario gastronómico nacional Detrás de cada plato, detrás de cada presentación hay una anécdota que involucra O algo de historia, o algo gastronómico Así que esas las vamos a ir soltando poco a poco a partir de enero Bueno, muchas gracias, pero espero que vuelva a compartir más de tu... Por supuesto Con mi cámara Por supuesto Bueno, muchas gracias